No, mirá que linda imagen, mirá lo que es eso, boludo. Aparte, algo que no dije, todo muy coordinado, todo muy organizado, los buen pasos de los soldados, quiero decir, con los movimientos. No hay muchas descoordinaciones, casi ninguna, a pesar de la cantidad de soldados que pasan. Esa imagen es increíble. Esa imagen es increíble. Esa imagen es increíble. Juan, ni con arroz instantáneo y comida que se cocina en el horno, microondas, evitá que se queme. Soy malísimo cocinando, estoy malísimo. Bart Santiago dice, una vez visité Argentina, comenzaron la bandera, una ceremonia muy solemne, me acordé, por el desfile. Y hay algunas prácticas lindas también acá, pero no, sí, obviamente. Tenemos a los granaderos que son, los credos, no sé cómo decirlo. La unidad creada por San Martín, que viene con uniformes tradicionales, que es muy lindo. Son tipo los guardianes de Inglaterra, ¿no? Esos que están ahí parados, sí, más o menos así los uniformes. Son muy hermosos y hacen cambio de guardia y cosas así, hay cosas lindas, pero no a este nivel. De cantidad y numeroso, ¿sí? Ingenieros, ¿no? Adelante, ingenieros, adelante, dice. Vuela de... Vuela militar, dice, la bandera. Jesús Daniel Coronado García, dice, salud y que viva México. James Corke con una buena cerveza artesanada, ya lo leí en su comentario. Pablo, el chile, dice, ¿por qué en Argentina no hay eventos como este? Ahí está, pará, después te digo. Mirá, esto me encanta. El color violeta, me encanta, combinado con el azul de los uniformes. Sin medida en el esfuerzo, cumpliremos con honor, Escuela Militar de Clases de Transmisiones. Pablo, el chile, chile, me preguntaba por qué en Argentina no hay eventos como este, porque no sé si, no sé cuál es la historia de México, pero acá en Argentina hubo muchos golpes militares, hubo desaparecidos, torturas, bueno, cosas que han pasado 40 años atrás, 40, 50 años atrás, muy malas, y se le ha como perdido, no el respeto, pero como que los militares, todo lo que tiene que ver con los militares es como una mala palabra, como que está mal visto, durante mucho tiempo fue así, con un poco de consentido, obviamente. Perdió valor todo el ejército militar, después de esas cosas que pasaron, esas lamentables cosas, y durante muchos años fue como corriendo, olvidando de, en la vida común, todo lo que tiene que ver con los militares, se dejaron de hacer desfiles, se desfinanciaron las fuerzas armadas, y bueno, no quedó nada, casi ninguna tradición militar, digamos, en festejos patrios, cosas así, se borró casi todo. De a poquito como que se está tratando de volver a insertar todo lo que tiene que ver con las fricciones militares, pero no creo que se llegue a lo que era antes, 100 años atrás. Esto, estos son los que más me gustan, mirá lo que son esos uniformes, por Dios. Valor, lealtad, se abre paso con su himno, el colegio del aire. Mirá lo que es esta imagen, boludo, mirá lo que es esta imagen. Impresionante. Impresionante, loco. ¿Cómo se llaman las unidades estas? Hermosa. Por la rama, la ara se recrean, a la hoja me hace fuego de me llena, el papel negro. Me encanta, me encanta este desfile Este uniforme en esta parte del desfile Vibre el clarín de la guerra Resuenan las fanfarrias Redoblen los tambores Una marcha triunfal Escuchemos las gloriosas estrofas Del himno del heroico Colegio militar ¡Viva el clarín de la guerra! Resuenan las fanfarrias ¡Revolven los tambores! Mirá lo que son Mirá lo que son esos bichos, boludo Son enormes Es el águila que está en la bandera de México, ¿no? Mirá como con las alas como hizo así, ¿viste? ¡Viva mirando todo! Creo que es la parte más linda del desfile, ¿eh? Hasta ahora, está encantando Muy lindos uniformes, muy lindos aparte del desfile ¡Debísele! Debe de la grana de México Especial Mirá la cantidad, mirá la cantidad, boludo. Colegio militar, dice el himno, ahí la letra al final. Me encantó, loco, me encantó. Hermosas, hermosas imágenes acabamos de ver con el desfile del colegio militar. Creo que era distintas, pero me pareció ver distintos uniformes igual. Con esos uniformes tradicionales en un momento y el color violeta de los que tienen el águila. Hermosísima parte, me encantó, me gustó muchísimo esta parte. No sé bien cómo se llaman los que tienen el águila y los otros me parece que eran del colegio militar. Impresionante, verdaderamente impresionante. Muy lindas imágenes. Imagino el orgullo que les debe dar ver este desfile en el Día de Independencia de México. La verdad que muy contento, la primera vez que lo veo. Muy contento de poder verlo acá en vivo en compañía de toda la gente ahí en el chat. Me va explicando, me van dando datos. Ahora estamos viendo unidades terrestres, unidades móviles, blindados. No, pero no me deja de sorprender la cantidad de tropas, de unidades, de blindados, de aviones que pasan el desfile de México. La verdad, impresionante. No se ve en otro, me parece, en ningún otro desfile acá de Latinoamérica. Por lo menos, me parece mucho más los desfiles de Corea, de Rusia, ¿no? En ese sentido, en los numerosos. Muy, pero muy bueno.